Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. He visto que el vídeo de Stracca enfadado os ha encantado, así que hoy vamos a ver los mayores enfados de jugadores profesionales de CSGO, a ver quién es el más tóxico de la comunidad. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos enfados. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, de hecho os voy a contar en este vídeo aparte mis mayores enfados. ¿Qué le pasa a la Apex, por favor? ¿Qué le acaba de pasar a la Apex? Divisek es una persona que o contra la mesa o contra el monitor, pero él paga la frustración pegando a algo, ¿sabéis? Vamos a ver. Esto fue en Katowice, ¿no? Creo. A lo mejor estaba yo ahí, chavales. Krims diciendo... A ver chicos, joder, Krims se enfada para decirle algo, ¿eh? Es una zorra el cabrón, o sea... Vamos a ver... Ahí haciendo bunny hop, el jumping... Mira, diciendo Nico, ¿qué coño es ese movimiento, cabrón? Vale, os voy a contar... ¿Veis? Divise este... ¡Uuuh! La mesa, la mesa. Cuidado con la mesa. Ya puedes tener una buena. Vale, mis dos mayores enfados, que la verdad, bueno, es el clip típico, no han sido mis mayores enfados porque yo recuerdo con diferencia que mis mayores enfados me los he pillado en FIFA y en Clash Royale. No os preguntéis por qué, pero esos dos putos juegos, sobre todo yo pienso que el FIFA echa el juego a lo mejor más injusto de la historia. O sea, es el que más te dan ganas de reventar algo, desde mi punto de vista. Ahora hay mucha gritando. Pero en Counter-Site me pasaron dos cosas curiosas porque me cargué un ratón y un monitor sin querer, en verdad. Os explico, el del ratón fue... Era un SteelSake... No me acuerdo qué modelo, me lo enviaron, en plan, oye, pruébalo, tal. Tenía como una especie de pantalla abajo. De hecho, es la primera vez que he tenido un ratón en una pantalla. Y ya a veces cuando me enfado, se hago con el ratón el típico golpe de mierda, ¿no? Pues ese ratón... Ese ratón, en fin... No sé qué pasó, tío. Que le di, pero súper flojo. A tomar por culo la pantalla y a tomar por culo el ratón. ¿Qué le pasa al apes, tío? Qué tóxico de mierda da. Eso es lo que más me pone nervioso cuando la gente se pone el micrófono en la boca y empiezan a gritar. Yo pienso que es lo que más me vuelve, pero, o sea, me saca en mis casillas eso, mazo, ¿eh? Bueno, con será que te va por culo la cámara. Y la segunda, la del monitor, porque os preguntaré, Black, le pegasteis un puñetazo al monitor, ¿qué pasó? Fue lo más estúpido de mi vida, porque yo cuando empecé a jugar con Telestrike... Eh... Uuuuh... Eh... Lo que me pasó fue básicamente que tenía una televisión, no me acuerdo, era como súper grande. O sea, no era un monitor de 344, ¿verdad? 60 o 30, ¿sabes lo que tendría eso de hercios? Y me pasó lo típico, algo que no tenía que haber pasado, que yo fallé, simplemente lancé el ratón hacia la mesa, sino en plan dejándolo caer. Pues el ratón rebotó contra el monitor, a la televisión, y un boquete negro. Un boquete negro. Hostia, es el Apex loco, está colgadísimo, yo no sabía que estaba tan, tan colgado. Y a tomar por culo en la televisión y yo estaba en plan... Pero si no lo he hecho, no lo he hecho, tío. Ay, o sea, es como que no... ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Y jugué toda la partida con una mierda negra y claro, ya pues... Papa, por favor. Papa, por favor. O sea, fijaros, es el árbitro, lo estás diciendo, o sea, cuidado. Bueno, no sé si era árbitro o entrenador. Tenía más pinta de árbitro. Ay, Nico. Esa... Esa es cuando te vuelves loco. Esa es la de me vuelvo loco. El Apex pueden hacer un documental con él, eh. Pueden hacer un potu documental con él. Yo con Apex no podré jugar. O sea, no podría jugar una sola partida con este hombre. Encima pone la voz de pito el cabrón. A ver qué ha pasado. Vamos a ver... ¿Dónde le dará el puñetazo al monitor? El monitor, o sea, device... O sea, el 40% de su sueldo lo ha gastado en monitores. Creo que Simple se va a enfadar en 3, 2, 1... Pero Simple ha cambiado una barbaridad. Yo pienso que, con diferencia del jugador más tóxico de toda la comunidad... Y ahora fijaros, eh. Le hacen eso y él... Tranquilísimo. Tranquilísimo. Vas a ver Tariq. Uf, Tariq. Uf, Tariq, eh. No se lo ha creído, no se lo ha creído Tariq. De Tariq también he visto Clay, pero más en su casa tranquilísimamente. En un partido no lo he visto. A ver, Stewie, ¿qué hace? Le van a matar cuanto... A ver, Stewie, no te puedes enfadar por eso. Si te vas a cagar y vuelves en medio de una ronda por lo normal. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Waxing, tú? Le estás tanto como viento. Se muerde, se muerde. Ahí es cada diesel, echa de menos, eh. Bueno, lo que estamos viendo... Ya, Dennis. Lo que estamos viendo es que el puñetazo en la mesa es lo más típico. Hostia, Hobbit, son tío. Hostia, Hobbit, son tío. Madre, muy buena. Ay, 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 ay. ¿Este quién era, tío? Me suena mazo. Me suena mazo, tío. ¿Hobbit era? Creo. Creo que se llamaba Hobbit, si no me equivoco. Muy bien. ¡Ay! La típica de la utilidad. La típica de la utilidad, tío. El timing. Cuántas veces nos ha pasado eso, que nos pillan con la utilidad. Creo que sí era Hobbit, que os gusta la que van de enfocar ahí. Sí, Flusha, realmente, la diferencia es que viene desde el catwalk. Flusha, una buena argumentación para los huesos de los huesos. Para aquellos de ustedes ahí... ¿Ha aparecido este hombre antes? Este se desespera el solo, eh. Se desespera el solo, eh. Como que grita al aire. Se tapan los ojos. Uf, le había quedado bonito, eh. Le había quedado muy, muy bonito, tío. Pero bueno. Ha tenido la suerte de pegarsele en movimiento. Kenny también. Kenny es mucho de llorar. En ese sentido, Kenny y yo nos parecemos mazo. Que estamos como tristes y lloramos mucho. Pero me parece que aquí Kenny se carga todo, la verdad. Electronic diciendo... Pero el puto francés, este me cago en la puta. Pero Kenny también es mucho de llorar, pero poner cara triste y todo eso. Vamos a ver, Stewie... Oh, diame cuchillo y mis guantes, Stewie, ojo. Ya podría pegarseme Swim, macho. Ya podría pegarseme Swim. El otro día, creo que... No sé si fue a Stewie o a Twitch. Le hicieron una donación como... Te vas a pasar a Valorant y tal. Me parece que están como atosigando mazo a jugadores profesionales. Como está habiendo un... Como un cambio, ¿no? De jugadores. La gente todo el rato preguntando... Oye, ¿os vais a pasar Valorant? Yo creo que los jugadores de Counter Strike están hasta la polla. Pero es que yo creo que... Es una mezcla de todo. Los jugadores de Valorant están hasta la polla de los de Counter Strike. Diciendo que el Counter Strike es mejor. Y los de... Y los de Counter Strike están hasta la polla de los de Valorant. Porque les preguntan, oye, ¿cuándo te cambias de juego? Es como que... Se están toxiqueando entre las dos comunidades, tío. Y yo lo que siempre os digo. Juegar a un juego que os guste. Disfrutad. Y lo demás da igual, tío. Da exactamente igual. Como... ¡F*** you, man! Bueno, bueno. El Wuxit diciendo... Hay cositas bonitas. Es como cuando la gente decía... Ah, la Play es mejor que la X-Bot. Digo, pues yo juego a X-Bot. Déjame, déjame. Si es mi problema jugar a una consola que no te gusta, ¿no? No, 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 no. Santaris también es otra persona que sirve a mucho. Buen transfer. O sea, no puedes llorar después de hacerte esto. Bueno, sí, le está... Le está pidiendo... No sé si ha sido a Loba, ¿no? Le está pidiendo explicaciones. Pero ya estás en Fado más line, ¿no? Vemos a Nico como... Pero Nico no es tan explosivo, ¿no? Yo creo que para mí, sin lugar a dudas, el peor ha sido Apex. O sea, no sé para vosotros. O no sé... Bueno, es ahora que lo pienso, claro. Me vais a decir, Black. Comparación con... Mira, le acaban de acochillar. A ver qué hace simple. Le acaban de acochillar. Dice, odio el juego. Quiero llorar, no sé qué, no sé cuántos. Le están metiendo un 2 a 5. Pero es que si comparáis esto como... En Latinoamérica, Black. Esto en comparación con el vídeo de Straca. Estos son caramelitos. A mí me pondría muchísimo más nervioso Apex que Straca. Pero muchísimo más, ¿eh? Y no es un hate, ¿eh? Que Apex es el puto amo. Es un jugador de 10. Estamos hablando de la perspectiva esa. Y a ver, guasica. En fin, chicos y chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os hacía así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y tampoco olvidéis contarme cuál ha sido vuestra mayor ragueada de toda la historia. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.